Creo que nos falta fortalecer todo, pero es trabajo, es trabajo general, sabíamos lo complicado que era enfrentar una eliminatoria, pero ahora lo que sigue viene más calidad, y ahora vamos a hacer más trabajos más finos, más buscando calidad de equipo. A nosotros, a los mexicanos, que nadie nos gana en ganas, en esfuerzo, que nadie nos gana a nosotros. Que siempre estemos alegres, que siempre le metamos con todo, que nunca desistamos, ni que siempre sigamos peleando, nunca bajemos los brazos. Es la confianza en el grupo, en el grupo de trabajo, en el grupo de jugadores, y bueno, yo creo que por eso jugamos a eso, porque los conozco perfectamente, si no intentáramos cosas diferentes, pero no, es un buen grupo, es un buen equipo, y bueno, ahora lo demostró. Nosotros siempre tratamos de adaptarnos, de tener una etapa de adaptación, buscando el mismo clima, buscando la misma temperatura, buscando canchas similares, buscando rivales que podamos enfrentar, y creo que en ese sentido lo vamos a lograr sin ningún problema. Pues que crean en nosotros, que nosotros vamos a hacer el mejor papel en el mundial, y lo que nos corresponde, nosotros vamos a sacar la casta. ¡Suscríbete al canal!